¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya a pocos días de las elecciones al Parlamento Europeo, el próximo 9 de junio. Y hoy nos acompaña en nuestros estudios, en Canal 6 de Televisión, José Ángel Antelo. Es presidente de Vox en Región de Murcia, pero aparte es vicepresidente del Gobierno Regional, también consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a vuestra casa. Es un placer estar con vosotros. Primero agradecer que esté con nosotros, felicitarle por esos cargos que ostentan en el Gobierno Regional. Y por cierto, antes de entrar en el tema de las elecciones europeas, ¿cómo va el Gobierno Regional en estos años o en estos meses, mejor dicho? Bueno, es sabido por todos que costó conformar ese Gobierno en coalición, una estrategia fallida por parte del señor Fijó, que utilizaba la región de Murcia como arma arrojadiza para esa entrevista, o mejor dicho, ese debate con Pedro Sánchez. Y yo creo que no se actuó bien, pero es verdad que una vez que se conformó el Gobierno en coalición, hemos sido los más rápidamente que hemos podido para tener unos presupuestos en tiempo informante de acabar el año. Yo siempre digo que en lo importante, hasta la fecha nos hemos puesto de acuerdo. Ahora el Partido Popular ya se ha abierto a modificar la ley del Mar Menor y, según las propias palabras del señor López Miras, esto verá a luz en septiembre, que yo creo que es una reivindicación ya histórica de la región de Murcia, empezar a recuperar nuestro Mar Menor con todo el cariño que todos lo tenemos en nuestra región. Yo creo que a partir de ahí seguiríamos dando los pasos, seguiremos trabajando en la línea en la que vamos, de bajar impuestos, trabajando en la línea de aumentar los presupuestos en seguridad. A día de hoy estamos hablando que la región de Murcia es el momento en el que más se invierte en seguridad y en emergencia de toda su historia. En el año 2023 éramos la comunidad que menos invertía en seguridad por habitante de toda España y hemos aumentado el presupuesto en 7 euros per cápita. Es un esfuerzo muy importante el que hemos hecho, pero es un esfuerzo que va en el camino que hemos trazado de garantizar en la medida de lo posible la seguridad, sabiendo las competencias que tenemos y sabiendo que la delegación de gobierno tiene desmanteladas totalmente a nuestras fuerzas y cuerpos del Estado. Somos la comunidad con menos guardia civil y menos policía nacional por habitante de toda España. Yo creo que el dato ya habla por sí solo. Mientras que nuestra guardia civil y nuestra policía nacional en los últimos 15 años ha aumentado su personal un 6%, la criminalidad ha aumentado en la región de Murcia un 40%. Estamos en cifras dramáticas y nos preocupa mucho y esperemos un mínimo de lealtad por parte de la delegación de gobierno para ir poco a poco revertiendo esta situación. Ahora nos enfrentamos a unas elecciones europeas. Yo lo he comentado en más de una ocasión. Muchos ciudadanos piensan o pueden pensar que esto no va con ellos y todo lo contrario. Yo creo que es el lugar en el que va con mucho estas elecciones europeas con la región de Murcia. La región de Murcia, su sistema económico nace del campo. Todas estas leyes que vienen de Europa las han votado esa estafa electoral que suponen el Partido Socialista, el Partido Popular y los Verdes, que votan exactamente lo mismo el 90% de las veces, que son coalición, dicho por su erodiputado González Pons del Partido Popular y jefe de campaña del Partido Popular y que quieren seguir siendo coalición. Son ellos los que han aprobado el Pacto Verde que aniquila nuestra producción, especialmente la de nuestro campo. Son ellos los que restringen la agricultura intensiva. Son ellos los que financian trasbases en Marruecos mientras tiran las presas abajo en España. Y son ellos los que favorecen que nuestras producciones se deslocalicen, llevándolos a terceros países que no cumplen ninguna normativa o que directamente utilizan mano semi-esclava. Entonces son unas elecciones que son importantísimas, también muy importantes para cuidar de nuestras fronteras. Ursula von der Leyen, que es la jefa del Partido Popular, aboga abiertamente por traer a millones de ilegales al continente europeo. Bueno, nosotros queremos traer millones de nuevos nacimientos, pero para ello hay que hacer unas políticas pro-familia, unas políticas de cuidado, de conciliación familiar y en eso lo vamos a hacer junto a nuestros aliados europeos. Y ahora sí, ahora sí lo puedo decir, hay una realidad en la cual Vox junto con sus aliados europeos puede romper esa coalición de facto que existe en Europa entre socialistas y populares y empezar a hacer la Europa que todos queremos, una Europa que respete a las naciones soberanas, una Europa que colabore entre sí y una Europa que utilice, por ejemplo, es algo que hemos pedido este año en el Parlamento Europeo, utilizar los fondos Next Generation para infraestructuras hidráulicas. Tenemos agua en España, tenemos agua en Europa, lo que pasa es que tenemos que repartirla y tenemos que hacer esas infraestructuras necesarias y para ello tienes que tener partidos políticos que crean en ello y que no hagan lo que están haciendo, sino que es tirar abajo las presas. El lema de campaña Vox nos van a oír, primera parada, también el pasado fin de semana de Santiago Abascal en Murcia. ¿Cuál es la sensación que tuvo? Bueno, pues hacía muchísimo calor y la plaza estaba a rebosar de gente, a rebosar de ilusión y a rebosar de esperanza. Cada vez que viene Santiago Abascal a la región de Murcia las imágenes hablan por sí solas. Es un político que genera un entusiasmo a su alrededor jamás visto en ningún otro político, mientras otros se van a la Plaza Belluga y se quedan en la mitad de la Plaza Belluga, cuando Santiago Abascal fue a la Plaza Belluga y la desbordó, o directamente viene Pedro Sánchez y tiene más comitiva que público. Es verdad que Pedro Sánchez, cada vez que viene a la región de Murcia, pues viene a mentir, viene a decirnos no al gorguel, viene a infrafinanciarnos, viene a decir lo que toque en cada momento porque es una persona sin escrúpulos, una persona sin principios y eso le da una ventaja competitiva frente a los políticos que sí tenemos principios y que sí tenemos valores. El menos es que tiene que ser igual en todas las comunidades autónomas. Por supuesto es que los españoles somos iguales. Ante la ley tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Que el agua esté en Castilla-La Mancha no es de Castilla-La Mancha, es de todos los españoles. Que el euro pase por Aragón no quiere decir que el euro sea de Aragón, es de todos los españoles. Y tenemos los recursos y evidentemente esos recursos tenemos que repartirlos. Además no es un tema de solidaridad, a mí ese término no me gusta. No, es que es un tema de solidaridad que el agua llega a la región de Murcia, no es un tema de justicia. Los habitantes de la región de Murcia tienen tanto derechos sobre el euro como el vecino que vive al lado del euro. Yo creo que esto es importante y además lo que supone para nosotros una o dos crecidas del euro que es lo que suele tener a lo largo del año, que por encima daña los cultivos colindantes y daña el dentro del euro, es el agua que necesita el levante en todo un año. Y recientemente hemos visto como en 20 días el euro ha tirado el agua que necesita España en todo un año. Pero estos políticos de la Agenda 2030, estos políticos y la jefa Ursula von der Leyen nos dicen que enviemos el agua al mar, después del mar la saquemos, la desalemos, consumamos energía, produzcamos CO2 y aún por encima produzcamos un agua que es muy cara y que nuestros agricultores y nuestros regantes pues tienen que mezclar. Yo creo que esto es un despropósito, es un disparate y por eso es importante retomar la Europa de siempre. Esa Europa que nos ha hecho faro en Hispanoamérica y lógicamente lo vamos a hacer de la mano de nuestros aliados. Preguntarle por el tema de la amnistía no vendría a cuento, sino es porque el señor López Miral, el presidente del gobierno regional, ha anunciado que la comunidad autónoma de Murcia va a plantear un recurso contra esto. Bueno, para ser más exactos, yo al señor López Miral le dije en su momento, además así lo recogen en diferentes medios de comunicación, llevar al Constitucional en el momento que se aprobase la amnistía, en el momento que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y además agradezco, y lo digo en estos términos, que todo el Consejo de Gobierno se posicionase de ese lado y que el señor López Miral anunciase públicamente que cuando llegase el momento lo recurriríamos y así va a suceder. Yo creo que es importante hacer el frente posible frente a una amnistía, que el propio Partido Socialista, antes de las elecciones, decía que era inconstitucional y que viene a decirnos algo así como que pegar a policías nacionales, quemar coches, dar un golpe de Estado, amnistiar al terrorismo que por el mero hecho de pensar diferente te pegaba un tiro por la espalda, eso no ha existido, que eso es una amnistía y lógicamente amnistiar a un señor que era muy valiente, huyó en el maletero de un coche y que a día de hoy marca la política en España, que es el señor Puigdemont. Con nosotros ese tipo de gente, como ya lo hicimos en su momento, los metimos en la cárcel y lo único que les pedimos es un juicio justo, pero sobre todo lo que buscamos es que se restituya la unidad nacional. Y para ello hay que evidentemente sacar a Pedro Sánchez del gobierno y empezar a construir los lazos entre esta España, que es una España plural, una España de las provincias, pero teniendo algo muy claro, es que la unidad de España no es negociable y que es incrementable. Las estadísticas hablan, se hacen encuestas sobre las próximas elecciones europeas. ¿Qué piensas vos de esto y cómo afronta las elecciones? Bueno, nosotros en las últimas elecciones, más o menos ha sido un día vi atrás, empezamos con Ceutí, que se repitieron las elecciones porque Vox lo llevó a los tribunales, porque habían desaparecido votos en esas elecciones. Ceutí, como ya sabemos, es un pueblo de la región de Murcia. La justicia nos dio la razón, que habían desaparecido votos de Vox. Conseguimos un conceja más, crecimos en votos en porcentaje. Vino Galicia, crecimos en votos en porcentaje. Vino el País Vasco, crecimos en votos en porcentaje. Vino Cataluña, crecimos en votos en porcentaje. Y ahora vienen las elecciones europeas y voy a hacer spoiler, vamos a volver a crecer en votos en porcentaje. Esa es la realidad. Pues es verdad que las encuestas normalmente no dicen eso. O dicen que si desaparecemos o llevan augurando nuestra desaparición antes incluso de nuestro nacimiento. Y además, por ejemplo, nosotros hemos sacado nueve diputados en las elecciones regionales del 28 de mayo. No había ninguna encuesta en la región de Murcia que nos diese que íbamos a sacar nueve diputados. Entonces, cuando una encuesta nunca aciertan con Vox, pues uno puede pensar que no son encuestas que vengan a reflejar lo que sucede en la sociedad, sino que más bien son encuestas pagadas y encuestas de partido, que es lo que a día de hoy tenemos en la región de Murcia. Jóvenes parados, Futurón robado, los jóvenes votan a Vox, la gente parece que ha captado el mensaje de Vox. Ustedes van a intentar recuperar la voz de los españoles en la Unión Europea. ¿Cómo lo piensan hacer? Bueno, es que a nuestros jóvenes lo que le han dicho es que no van a poder tener lo que tienen sus padres. Se han dicho que tienen que compartir piso, compartir habitación, si tienen coche tendrán que compartirlo o comprarse un vehículo de último modelo porque no van a poder entrar en el centro de las ciudades porque solo va a ser para los privilegiados con esas zonas de bajas emisiones que lo que dicen es que si no tienes un poder adquisitivo vas a ser discriminado y el centro de las ciudades no vas a poder entrar. Eso es lo que dicen, ¿no? Esa agenda 20-30 de no tendrás nada y serás feliz. Pues nosotros no queremos eso, nosotros queremos exactamente lo contrario. Queremos que nuestros jóvenes puedan adquirir una vivienda, puedan desarrollarse, puedan tener una familia, puedan tener hijos, puedan arraigarse en la tierra y puedan trabajar como hicieron sus padres. Nosotros les decimos a esos jóvenes que muchas veces los partidos de Siempre intentan engañar con esas migajas para comprar videojuegos que se las tiren a la cara, que están engañando, que están robando a sus padres para intentar comprarles el voto a ellos. Yo creo que los jóvenes saben perfectamente la situación en la que está España, saben perfectamente el lugar dedicadísimo en el que ha puesto Pedro Sánchez a nuestra nación y ellos que son la generación más formada de nuestra historia, son los que más votan a Vox sin duda alguna en cualquier franja de edad. Y yo creo que eso es un halo de esperanza, un halo de esperanza de que nuestros jóvenes van a recuperar la España que ellos se merecen para sí. Seguro que nuestros televidentes que nos vengan a esta hora de la noche, que están siguiendo la entrevista, pues quieren saber o quieren tener constancia o conocimiento del peso que va a tener la región de Murcia en Europa una vez que pasen las elecciones y querrán conocer también, saber algo del candidato que lleva Vox. Bueno, el peso de la región de Murcia en Vox y el conocimiento que hay en nuestra dirección nacional es total. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, además tengo la suerte, más lo digo en estos términos, de tener, bueno, pues interacción con nuestro presidente Santiago Abascal. Santiago Abascal cuando viene a la región de Murcia y le pregunta por el Gorguel, sabe perfectamente lo que sucede con el Gorguel y es porque lógicamente nosotros le informamos de las cosas importantes que pasan en la región de Murcia. Nuestro candidato es Jorge Buzadec, como todos sabemos, y es un candidato que siempre ha defendido al campo y siempre se ha puesto a esa agenda 2030 que está exterminando nuestro futuro, que recientemente, la semana pasada, pidió a Ursula von der Leyen, la jefa del Partido Popular, que parase ya las importaciones de fresas con hepatitis A y pimientos con hepatitis A y pescados con todo tipo de enfermedades y Ursula von der Leyen le dijo que no. Si en España algún productor, además hemos tenido el caso de los pimientos, se encuentra algún tipo de bacteria, impiden las importaciones de todo nuestro producto. La pregunta es qué le debe Ursula von der Leyen a Mohamed VI y qué le debe Pedro Sánchez a Mohamed VI. De hecho, los agricultores han vuelto a salir, estamos a poco de día de las elecciones europeas y han vuelto a salir, a hacerse oír. Por supuesto, yo creo que los agricultores tienen derecho a hacer lo que han hecho toda la vida, que es trabajar de sol a sol y que les dejen en paz, que dejen de perseguirles como si fueran criminales, que dejen de perseguirles como si todos los males habidos y por haber en España fueran culpa suya, que es lo que les están diciendo. Realmente, esa coalición, que es una estafa electoral a todas luces, porque hace como que se pelean en campaña electoral, pero gobiernan juntos, aprueban todos juntos y, es más, palabras textuales del candidato del Partido Popular diciendo que no les ha ido mal con esa coalición y que la quieren retomar. Bueno, pues nosotros lo vamos a impedir junto con nuestros aliados y vamos a decirles a nuestros agricultores y con nosotros y con nuestros aliados que ellos van a poder hacer lo que mejor saben hacer, que es trabajar de sol a sol, van a poder cultivar y que van a tener a un gobierno europeo que esté de su mano. Pero no solo a nuestra gente del campo, sino también a nuestros pescadores, a los cuales recientemente el Partido Socialista y el Partido Popular han aprobado una normativa que les dice que tienen que llevar a una cámara de videoelegancia en sus barcos, algo así como si fueran unos delincuentes, entonces tienen que estar videovigilados. Usted ha hablado de la Agenda 2030, muchos han oído hablar de la Agenda 2030, pero seguramente muchos no saben ni lo que es. La Agenda 2030 son unos objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales nos dicen, por ejemplo, que el agua debe transcurrir por su cauce natural y que ésta no debe ser ni embalsada ni debe ser trasvasada. Básicamente es antitrasvasista. Si nosotros no podemos embalsar el agua y no podemos hacer unas presas, pues lógicamente no podremos tener trasvase. En definitiva, lo que hace es deslocalizar nuestra producción, es a base de unos mensajes buenistas, decirnos que hay que llenar nuestros continentes de inmigración ilegal, de culturas que en muchos casos son incompatibles con nuestra forma de vida, que son incompatibles con la mujer, porque se piensan que las mujeres tienen que ir cuatro pasos por detrás o que directamente a los homosexuales se les puede agredir por el mero hecho de ser homosexuales. Nosotros en España, mujeres y hombres somos iguales y aquellos que no entiendan esto, pues van a ser deportados de manera masiva. Y además que lo tengan bien claro que esto va a suceder, como ya está sucediendo en otros lugares, como puede ser la Italia de Giorgia Meloni, que es nuestra aliada, que está deportando a los inmigrantes ilegales porque África no cabe en Europa. Yo creo que esto es importante y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para tener más nacimientos y por supuesto favorecer aquella inmigración que entienda más nuestra cultura, que entienda más nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser, que es la inmigración de Hispanoamérica. En este punto lo dejamos, vamos a hacer una breve pausa si le parece y enseguida retomamos la conversación con usted. Muchas gracias. Volvemos enseguida, en un minuto, después de la publicidad. El mundo empieza en tu jardín. La podrás encontrar en Ibarra Totana, donde además tenemos toda la gama de motosierras y productos estil. Cumplimos 15 años trabajando para tu bienestar y seguridad en la conducción. Neumáticos El Saladar, nuestra profesionalidad nos distingue. Especialistas en neumáticos y mecánica rápida del automóvil. Como siempre, Neumáticos El Saladar, la mejor garantía para su vehículo. Bien, ha sido rápido, ha sido un, se abre pausa para la publicidad y continuamos con nuestro invitado. Hoy es José Ángel Antelon, que es vicepresidente del Gobierno Regional, consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio y presidente de Vox en la región de Murcia. Nos quedábamos con el tema de la inmigración. De hecho, Vox va a exigir unas fronteras fuertes para acabar con esa inmigración ilegal. De hecho, usted creo que le ha pedido al Gobierno Central que le conteste cuántos inmigrantes han llegado a la región de Murcia en los últimos meses. ¿Le ha contestado alguien? Pues no, la verdad no nos han contestado y además he pedido el cierre del Hospital Naval, el Hospital Naval en Cartagena, que lo quieren convertir en un CETIC, hay 800 inmigrantes ilegales y que la ministra se comprometió a cerrarlo en el mes de marzo, que no lo ha cerrado y que espera ampliarlo a 10.000 inmigrantes ilegales. Nosotros que hemos visitado la zona, hablas con los vecinos, es un drama. Prostitución, navajazos, peleas, robos, es el día a día en una zona, que es la zona del Tentegorra, que es el pulmón de Cartagena, una zona en la que las familias iban a pasear y que a día de hoy las familias ya no van a pasear porque tienen miedo de salir a la calle. Esta es la realidad en la que nos encontramos y evidentemente esto no puede ser. Aquellos que entran de manera ilegal en nuestro país tienen que ser devueltos a su país de origen y aquellos que entran y cumplen y vienen con un contrato de trabajo pero que no se adaptan a nuestra forma de vivir, que no se adaptan a nuestra cultura, que se dedican a delinquir, pues también tienen que ser deportados. Yo creo que hay que entender una cosa que es muy importante, que nosotros estamos a favor de la inmigración legal y ordenada y sobre todo que vengan a cumplir las normas, a enriquecer al país, a contribuir, a levantar la persiana, como hemos hecho los españoles cuando hemos tenido que salir fuera. Bueno, el 9 de junio los ciudadanos van a elegir a los representantes europeos. Curiosamente, siempre se ha dado el caso, siempre hemos tenido la impresión de cuando los ciudadanos votan, está el tema del bipartidismo, ¿no? Partido Popular, Partido Socialista, siempre ha sido el lema, ¿no? A la hora de ejercer el derecho a votar los ciudadanos. Bueno, eso es una estafa, ¿no? Porque realmente el Partido Socialista y el Partido Popular deberían de presentarse bajo las mismas siglas, porque en Europa son lo mismo. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen ellos. Entonces, claro, aquí hacen un teatrillo en España, haciendo como que se pelean, como si las elecciones fueran de Sánchez, de Efejo. No va de Sánchez y de Efejo a las elecciones. Las elecciones van de acabar o no con esa coalición que está machacando a la Europa que todos queremos, que es la coalición de socialistas y populares que votan el 90% lo mismo. No hay pareja en España con tanta compatibilidad como esa coalición que están imponiendo todo tipo de restricciones, que nos están diciendo que para entrar en las ciudades tienes que tener un coche de último modelo o que no podrás entrar. Nos están diciendo que el acceso a la vivienda solo podrás hacerlo si tienes un poder adquisitivo muy alto y si no estarás abocado a alquilar y vivir en una habitación compartiendo piso con otra gente. Esto es lo que nos están diciendo, lo que nos están diciendo a nuestros jóvenes. Nos están diciendo que las fronteras no existen y que todo aquel que quiera venir a España da igual como venga, que puede venir, que puede venir con antecedentes penales, dejar las fronteras rendidas y lógicamente desmembrar nuestras fuerzas y propulsos del Estado que es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Esto es lo que nos jugamos en Europa y nos jugamos también retomar nuestras producciones, el favorecer nuestra preferencia nacional frente a cualquier tipo de producto extranjero que es lo que vamos a poner en marcha. No solo nosotros, sino todos nuestros aliados. En esto estamos de acuerdo porque al final Santiago Abascal en esta parte hace de pegamento entre todos esos aliados y todos esos partidos conservadores que hay unas buenas cosas en las que estamos en desacuerdo, pero en lo importante estamos de acuerdo que es no al socialismo, no a la Agenda 2030 y sí a nuestro producto nacional y sí a cuidar de lo nuestro frente a lo de fuera. Cuando no tengamos producto para consumir en España buscaremos fuera, pero mientras nuestros limoneros estén llenos de limones, el producto que se debe consumir en España es el limón de España. Cuando usted escucha a otros partidos políticos, a otros líderes que compiten en estas europeas, es decir, es que tenemos que frenar como sea la extrema derecha. ¿A usted qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, es que realmente es un eslóman. La extrema derecha en España no existe en las instituciones. Es una obviedad. Pero sí que existe el antisemitismo en las instituciones. Lo hemos visto con la vicepresidenta primera pidiendo desde el río hasta el mar, aniquilando al pueblo judío y también al Partido Socialista premiando a jamás. Es verdad que los socialistas alemanes en su momento ya persiguieron a los judíos por el mero hecho de ser judíos. El Partido Nacional Socialista, aunque a mucha gente esto se le olvida, pero nosotros somos un partido del sentido común, un partido de la calle, un partido que entiende la problemática de un partido que quiere que la gente pueda vivir tranquila en sus casas, que no tengan que estar preocupada de si se pone cuatro o cinco cerraduras y un sistema nuevo de alarma cada dos por tres, que eso es la preocupación real de la gente. Yo creo que imágenes como las que yo he vivido y lo que me han contado la propia gente de la calle de ir a un parque y encontrarte machetes, parques en los que antes iban los niños ya no van porque están tomados por las mafias de la inmigración ilegal o por ejemplo en la estación de autobuses de Murcia, en San Andrés, a una vigilante de seguridad entre siete africanos la intentaron violar, le dieron una paliza y a día de hoy está en tratamiento psicológico. Ese mismo día la persona que me enseñó todo lo que sucede y que me explicó lo que sucede, al día siguiente le metieron una paliza y acabó en el hospital también. Inmigrantes ilegales que llegan y los meten por la noche en las diferentes estaciones de autobuses es lo que está haciendo Delegación de Gobierno lo que está haciendo Pedro Sánchez y es una irresponsabilidad absoluta. No saber qué es lo que metes en tu tierra si tienen o tienen antecedentes en qué condiciones vienen y eso está generando un gravísimo problema para la seguridad pero especialmente la seguridad en los barrios más humildes. Enlazamos lo que usted está comentando de cara a estas europeas con lo que está haciendo el Gobierno regional o sea su consejería porque por ejemplo una de las cosas que pedía usted aparte de controlar la inmigración ilegal que llega a la región de Murcia es que por ejemplo y esto me ha llamado la atención también es que se reconozcan los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Por supuesto los funcionarios de prisiones no tienen capacidad de defensa hay módulos en los que ya solo hay magrebis en nuestra región que son especialmente agresivos dicho por los diferentes sindicatos de funcionarios de prisiones especialmente agresivos hacia las mujeres y lógicamente necesitan esa capacidad y esa autoridad como agente de la seguridad para poder defenderse y lógicamente también para si hubiese algún tipo de juicio como agente de la seguridad estará más protegido yo creo que es algo de sentido común igual que los propios vigilantes de seguridad piden ser agentes de la autoridad para poder defenderse para poder llevar armas y poder utilizarlas en caso de que su vida corra riesgo. Estas fotografías llaman la atención es que en Europa son lo mismo deberían presentarse bajo las mismas siglas son los que votan el parto verde fijaros en Totana lo importante que es la agricultura para Totana pues la mayoría de restricciones que tiene la agricultura en Totana tienen que dar gracia a esos dos señores que están ahí que es lo que votan lo mismo que quieren seguir votando lo mismo que quieren seguir haciendo lo mismo y quieren seguir ampliando esa agenda 20-30 y esa agenda verde y esa estrategia de la granja a la mesa lo que pasa que dicen que es de la granja de Marruecos a la mesa española. Llama también la atención como mucha gente se ha desencantado de alguna forma del Partido Popular y ha ido a las listas de Vox o se ha pasado a Vox porque coincide con esas ideas con ese sentido común del que usted habla. Bueno, mucha gente es de Vox y aún no lo sabe con el paso del tiempo se irán dando cuenta el Partido Popular lleva muchos años gobernando en la región de Murcia y es verdad que nosotros hemos tenido un crecimiento constante en la región de Murcia además es algo que siempre lo digo con una especie de, en fin de escienticismo porque que sigamos creciendo en afiliados de manera constante a lo largo ya de unos años que el partido ha llevado unos años asentado pues es un dato que te congratula y al mismo tiempo te ve que el partido no ha tocado techo y que aún le queda mucho crecimiento que haya personas que ponen esos recursos económicos para ser afiliados de Vox para ayudarnos en las mesas para transmitir nuestro mensaje que muchas veces nos cuesta con los medios de comunicación que cuentan exactamente lo contrario a lo que nosotros decimos pues tener ese argumento porque nuestros afiliados son ese gran argumento que nos dan esa gran fuerza que nos dan para transmitir el mensaje en todos los rincones de la región pues es vital y además hay que agradecérselo desde aquí todo lo que hacen para que el partido siga creciendo a día de hoy ya para para concluir esta entrevista en Canal 6 Televisión hoy le ha traído a Totana el encuentro con los simpatizantes y militantes de Vox en el teatro del centro sociocultural La Cárcel y ahora cuál ha sido el mensaje que ha querido usted transmitirle en ese acto a los ciudadanos que han ido a verle a escucharle nosotros vamos transmitiendo el mismo mensaje porque hay un gran desconocimiento y es denunciar esa estafa electoral entre el partido socialista y el partido que votan el 90% de lo mismo que son coalición que quieren seguir siéndola que son los del pacto verde que son los de la ley de restauración de la naturaleza que son los de la inmigración ilegal que son los que quieren repartir la inmigración ilegal por toda Europa que son los que favorecen lo de fuera en contra de lo de dentro y nosotros somos lo contrario favorecemos lo de dentro en contra de lo de fuera y cuando tengamos dentro buscaremos fuera pero esto es evidentemente el patriotismo pues nosotros somos la única alternativa patriota a lo de siempre a esa Europa de burócratas a los cuales nadie ha votado que hacen leyes que son muy perniciosas especialmente para nuestra industria para nuestro transporte para nuestra agricultura y para nuestros jóvenes con ese mensaje tan mezquino de no tendrás nada pero tendrás que ser feliz pues nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan un futuro que tengan un futuro arraigado que puedan salir por la calle tranquilamente como han hecho nuestros abuelos y no a día de hoy que parece que los tienes que apuntar a artes marciales para que se puedan defender señor Antelo esta es su cámara puede usted el 9 de junio la única alternativa a lo de siempre es la alternativa a Vox junto con todos sus aliados vamos a recuperar la Europa de verdad la Europa de las naciones soberanas la Europa que colabora entre sí la Europa que cuida de sus fronteras que cuida de sus gentes y que cuida de sus jóvenes y que ofrece una prosperidad esa Europa que quiere revertir esa estafa electoral del Partido Socialista del Partido Popular que votan el 90% lo mismo que quieren seguir siendo coalición y que además están orgullosos de ser esa coalición que ha machacado durante tantísimo tiempo a nuestro campo a nuestros regantes y que está deslocalizando nuestra industria frente a ellos frente a esa estafa está Vox junto a todos sus aliados José Ángel Antelo vicepresidente del gobierno regional consejero presidente Vox en Murcia muchísimas gracias por haber visitado los estudios de Canal 6 Televisión un placer estar en Canal 6 y estar en Totana siempre buenas noches a ustedes también muchísimas gracias por escucharnos y buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.